Es un tema que tenemos en todo el país, los notarios aquí estuvieron, cuando también decían que a lo mejor por la inseguridad no iban a venir y aquí estuvieron muchos de los notarios en el evento. Esperemos que dirigentes nacionales, sobre todo de la CTM, pues nos puedan acompañar. La llegada de marinos aquí, por nombre de Dios, por Vicente Guerrero, ya fue confirmada por Héctor Vela, ¿beneficiará de alguna manera Durango? Debe de beneficiar, creo que siempre que vengan fuerzas, sobre todo de los marinos, de la marina, del ejército nacional, federales, y siempre que estén en una gran coordinación, como lo ha comentado nuestro gobernador Jorge Herrera Caldera, pues siempre deberá de ser de beneficio para los ciudadanos. Esperemos que se refleje inmediatamente la llegada de los marinos en el tema de seguridad en Durango. ¿No nos ponen en un estado fallido de alguna manera? Pues yo creo que no, simple y sencillamente se están coordinando las fuerzas entre la federación y el estado, que es lo que hemos venido comentando, y ojalá y se puedan coordinar todavía mucho más para dar los resultados positivos a la ciudadanía. ¿Vulnerabilidad se tiene en el estado? Pues es parte de lo que puede pasar, o lo que ha estado pasando en otros estados, donde también ya hay más elementos del ejército, hay más elementos federales, creo que es parte de la responsabilidad del gobierno federal el poder mandar apoyo a los estados, y bueno, lo único que esperamos es que se puedan coordinar de manera efectiva, para que lo podamos ver inmediatamente el cambio de manera positiva en el tema de seguridad.